Hoy te voy a hablar de la ISO 45003. Aquí la tienes. Después de haberme la leído, las 33 páginas en inglés, salió en junio de 2021, te voy a contar qué opino como psicólogo del trabajo acerca de esta normativa. Venga, vamos con el vídeo. Mira, aquí la tengo, ¿vale? Son 33 páginas. Es en inglés todavía, porque ha salido recientemente, no se ha traducido, se puede comprar. La única manera es comprarla precisamente a la ISO, la International Standard Organization, ¿no? Y bueno, está estructurada... Mira, lo primero que tienes que saber de esta normativa, lo primero, que ya te va a relajar muchísimo. Esa normativa no es certificable. No la puedes certificar. Es decir, es una normativa de recomendaciones, ¿vale? Es una normativa orientativa. Es de voluntaria aplicación para las empresas. Yo casi te diría que es una normativa útil a nivel de responsabilidad social corporativa. Es algo que podrías meter en la memoria de responsabilidad social corporativa de este año. Por ejemplo, si inicias a apostar por ella. Pero no puedes certificarla. De hecho, tampoco puedes tratar con profesionales, auditores certificados como, digamos, para la ISO 45003. No hay auditores, no hay protocolos de certificación reales y no hay ni siquiera consultores habilitados, ¿no? Para la ISO. Es cuestión de que trates con alguien que se la haya leído como yo, se la haya empollado, tenga experiencia en cuestiones y factores de riesgo psicosociales y cuestiones de seguridad y salud psicológica en el trabajo y, bueno, decida de echarte un cable y trabajar contigo, ¿no? Pero sobre todo es tu voluntad. Eso es importante. Y otra cosa importante es que esta normativa surge como apéndice, ¿no? De la 45000, ¿vale? La ISO 45000 que habla de seguridad y salud en el trabajo. En general, promoción de la seguridad y salud en el trabajo. Y esta habla de la 45003, ¿vale? Una derivación, ¿vale? Como un hijo de la 45000 especifica concretamente lo que es la seguridad y salud psicológica en el trabajo. Por tanto, lo normal es que empieces por una 45000 y después derives a una 45003 con un profesional especializado en psicología del trabajo, posiblemente. Esa es, digamos, la forma mejor de funcionar. Por tanto, se usa conjuntamente con la 45000 y sigue la misma estructura, sigue la misma estructura, lo que pasa que la aplica al contexto de riesgos psicosociales y seguridad y salud psicológica en el trabajo. Eso es lo principal que debes de saber. A partir de ahí, las 33 páginas siguen una estructura típica de la normativa, de la normativa SISO. Y, bueno, tiene toda una serie de puntos, pero básicamente me voy a... Para hablarte físicamente de lo que es la normativa, me voy a centrar básicamente en una cuestión de interés que seguramente, si no la has tenido entre manos, te puede interesar. Seguro, estés convencido que te va a interesar. Lo bueno de esa normativa es que tiene una serie de tablas, ¿vale? Que te indican, primero, cuáles son los riesgos psicosociales, ¿vale? Por lo tanto, te da una orientación sobre a dónde tiene que poner la atención en la empresa. Segundo, cuáles son los indicadores a través de los cuales puedes detectarlos y evaluarlos. Es importante, ¿no? Una cosa es el riesgo y otra cosa es, digamos, el chivato dentro de la organización, a dónde tiene que prestar atención para, digamos, conocer si efectivamente hay algún riesgo psicosocial que está actuando, ¿vale? Y tercero, te va a dar también una guía sobre aquello que puedes hacer a distintos niveles, a nivel, digamos, preventivo, a nivel correctivo, a nivel paliativo. Por lo tanto, es una normativa bastante, bastante completa. Dicho esto, voy a pasar a contarte lo que para mí es el mayor beneficio, los beneficios, ¿no? Los pros y los contras también, ¿eh? Los inconvenientes o los... bueno, hay pocos inconvenientes, pero, bueno, lo que a mí personalmente no me ha gustado de esta normativa o lo que podría no gustarme dependiendo de cómo se vaya a aplicar. Vamos a iniciar con aquello que más me ha gustado de esta normativa. Mira, te diré como psicólogo que esta normativa la estaba esperando años, la verdad. Es hacer justicia a lo que es la psicología del trabajo, porque es un área de la psicología que siempre ha estado muy dejada de lado en las empresas. Siempre se ha preferido intervenir en las empresas, no tanto desde el aspecto psicológico, sino desde el aspecto más de motivación, coaching, etc. Y esta norma pone las cosas en su sitio, porque muchos destrozos se han hecho tratando de motivar a las plantillas de empresas y, finalmente, desmotivándola. Hasta que yo consideraría que algunos talleres de motivación pueden ser precisamente fuentes de riesgos psicosociales, ¿vale? Por eso, esta normativa creo que pone un poquito los puntos en la IES. Es una normativa que marca un poquito a nosotros, los profesionales de la psicología, las pautas sobre qué es lo que podemos hacer con las empresas, qué es lo que puede considerarse profesionalmente como un beneficio para la seguridad y salud psicológica en el trabajo. Por tanto, todo lo que no está aquí puede considerarse accesorio. Lo importante, no va a marcar la pauta y va a dar las garantías también a las empresas para que no se dejen llevar por embaucadores, encantadores de serpientes, gurús motivadores, etc. Que lo que hacen es una labor que, normalmente, muy, muy, muy cara, que cuesta muchísimo a las empresas, bajo el lema de los empleados felices son más productivos, cuando, sin embargo, hay que tomar con las pinzas esos. Porque la evidencia científica no respalda eso. La evidencia científica respalda todo lo contrario, que los empleados infelices provocan daños y costes para la empresa. Que la infelicidad provoca un coste para la empresa y para las personas y es un sufrimiento, y que la empresa tiene una responsabilidad para intervenir en ello cuando eso es derivado de condiciones de trabajo, ojo, ¿vale? No cabe la menor duda. Pero se trata primariamente de intervenir en ese aspecto, de garantizar, de poner las condiciones para que haya, digamos, el mejor entorno a nivel psicosocial, a nivel psicológico, ¿vale? Y después, bueno, todo lo demás, yo no estoy en contra de ello. Genial, ¿vale? Pero que sea un añadido, que sea un plus. Pero empecemos la casa por el tejado, iniciemos a trabajar realmente en la seguridad y salud psicológica desde las bases, garantizando que los riesgos, aquellos que se pueden eliminar, se eliminen, aquellos que se pueden reducir, se reduzcan, y aquellos que se puedan paliar, existan recursos para paliarse, ¿no? Esa normativa, precisamente, nos marca este camino. Marca el camino a los profesionales, y marca el camino también a las empresas para que no se despisten, no confundan la motivación con el tema de la salud psicosocial, ¿vale? El bienestar y la salud psicosocial tiene que ver, sobre todo, con garantizar lo que dice la palabra, condiciones de salud, condición de salud como la salud física, ¿vale? No se trata de talleres de motivación, ocurrencias, que puede, incentivos que se suelen hacer, o risoterapia, ¿no? Ese es un plus importante, ¿vale? Y esto lo va a dejar muy claro, esta normativa, porque, de partida, separa muchísimo la palabra psicología de la palabra emociones. No aparece la palabra emociones en ninguna página de las 33 de esta normativa. Dicho esto, que son las partes positivas, te voy a hablar también de la parte, digamos, negativa, porque considero que es una norma comercial, con fines comerciales, ¿vale? Sí es cierto que el propósito es positivo, el propósito, fíjate, cuando ha venido, junio de 2021, después de la pandemia, se han dado cuenta, ¿no? Después de la pandemia, de que hay que hacer hincapié, especialmente en la seguridad y salud psicológica en el trabajo. No cabe la menor duda, hemos vivido un confinamiento, hemos vivido expediente de regulación temporal de empleo, los países que lo tienen. Hemos vivido muchísimas condiciones que han afectado, ¿no? Imagina también aquellos que han perdido empleados por COVID, han perdido familiares por COVID, han tenido que trabajar, trabajaban en casa con los niños. Situaciones muy complejas, teletrabajo, tecnología, tener que dar respuesta rápida, el factor geopolítico a nivel mundial que está cambiando. Estamos en un entorno realmente muy estresante. Esta norma es necesaria, y esta es la parte positiva. Pero, claro, me pregunto, más que tener fines comerciales, ojo, ¿vale? La norma yo creo que no tiene fines comerciales, me corrijo, es, más bien, puede dar lugar a una instrumentalización comercial, ¿vale? Esta es un tema muy en boga, al que se pueden apuntar muchos profesionales, y que es importante definir qué marca el profesional que trabaja exactamente para cuidar todos estos aspectos, y cuáles son los profesionales que pueden intervenir, o pueden venderte producto en la empresa, que bajo ese lema, pero que a lo mejor no están interviniendo. Se presta un poquito a la injerencia y el intrusismo profesional ahora que se va a poner de moda. Pero, bueno, era importante hacer justicia, y eso es positivo. Es una norma que no ha sido creada para, digamos, aprovechar comercialmente la coyuntura, sino para dar respuesta rápida a la coyuntura, pero que puede ser utilizada precisamente para aprovecharse comercialmente de la coyuntura, y empezar a vender en las empresas cantidades de servicios y cosas, accesorias, como necesarias, cuando realmente son accesorias. No deja de ser una norma prescriptiva, prescriptiva, es una norma que no es certificable. Tú no te puedes certificar en ISO 45003, ¿vale? Lo único que marca una serie de guías acerca de lo que pueden ser buenas prácticas, ¿vale? Importante, por tanto, no tomárselo como una, digamos, una ISO 9000, por ejemplo, que certifica, ¿no? Una ISO 17000, o... Bueno, no, no estamos en esos niveles. Simplemente marca una tendencia, marca un rumbo. No excluimos que en un futuro pueda ser certificable, ¿vale? Y luego, bueno, como todas las normativas, un tema, digamos, intrínseco, ¿vale? Endémico de todas las normativas, muy burocrática, muy burocrática. Tú puedes ver aquí la cantidad de puntos, todos son puntos, puntos de puntos, puntos de puntos, secuencias, y es importante, sobre todo cuando hablamos de seguridad y salud psicológica en el trabajo, es importante no sistematizarlo, bueno, sistematizarlo, por supuesto, pero a la hora de divulgarlo, a la hora de trabajar la divulgación, no convertir eso en aburrido, no convertir eso en un protocolo que... frío, porque aquí estamos hablando precisamente de personas, estamos hablando, estamos tratando con el aspecto más humano de las personas, el aspecto psicológico, y hay que trabajarlo con profesionales que sean capaces de hacer esa transferencia y llevar todos esos puntos, toda esa burocracia, ¿no? al día a día de trabajo de las personas en la empresa y traducirlo en situaciones de trabajo, ¿vale? Cuando es importante a la hora de trabajar con consultores, trabajar con profesionales en... que, digamos, para intervenir, promocionar, paliar, corregir cuestiones psicosociales, incluso detectarlas, ¿no? Trabajar con profesionales que sean capaces de hacer esa transferencia, ¿no? Que sean buenos divulgadores y eso es difícil de encontrar, más que difícil, se puede prestar precisamente a esa confusión de la que hablaba yo antes. ¿Por qué? Porque hay muy buenos divulgadores que no son profesionales de la psicología, ¿vale? que no tienen los conocimientos, que no tienen la habilitación profesional para trabajar aspectos psicológicos en las empresas, que, repito, no es educar en emociones, son aspectos psicológicos en la empresa, ¿bien? Por lo tanto, tiene que conocer, no es, digamos, todo lo que es el entramado de estructuras mentales y, desde mi punto de vista, requiere unos conocimientos profundos de la psicología, una habilitación profesional como psicólogos para garantizar, dar garantía, también incluso a nivel de seguridad y a nivel de seguro de responsabilidad. Sabéis que los psicólogos, si no lo sabes, los psicólogos tenemos un seguro de responsabilidad que garantiza por nuestra profesión, ¿no? que podemos actuar y que es de no tener buena práctica puede, digamos, el usuario o el cliente reclamar, ¿no? Cosa que no sucede con tantos curanderos. En definitiva, si tú vas a un médico, que es decir, si tú tienes un problema que eliges ir a un médico o ir a un curandero, ¿vale? Importante, el médico te da una serie de garantías, ¿no? La medicina te da una serie de garantías, lo hemos visto, la ciencia, la importancia que tiene en esta pandemia frente a soluciones y ocurrencias, ¿no? Entonces, ¿qué quería decirte yo con esto? Que a nivel de intervención es importante no burocratizar y muchas veces tienes muy buenos divulgadores que precisamente lo que hacen es divulgar bien, perdón, divulgar bien esos contenidos pero que no son profesionales, por tanto, no pueden hacer una labor consultiva y por otro lado muchas veces tienes a, bueno, buenos profesionales que pero a la hora de coger la normativa, tomarla en mano y trasladarla a la empresa convierte en el discurso quizás en muy aburrido y poco aprovechable, ¿no? Y yo entiendo que cuando trabajas con ingenieros sobre ingeniería, bueno, puede ser asumible y digamos se puede digerir un discurso tan normativo tan burocrático pero cuando estamos hablando de personas, cuando estamos hablando de situaciones, cuando estamos hablando del bienestar psicológico es importante hacer esa labor. Que eso marcará la diferencia entre los profesionales que realmente sabrán intervenir en este tipo de cuestiones y los profesionales que, bueno, posiblemente no añadan valor añadido, ¿no? A la redundancia a esa normativa. Eso es lo que opino yo y, bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Has implementado ya algo de esta normativa en tu empresa? ¿Estás pensando hacer algo? ¿Como empleado o empleada de una empresa crees beneficioso que las empresas apuesten por eso? Todo esto te invito a que me lo cuentes en los comentarios abajo y, bueno, si te ha gustado este vídeo dale a like. Si crees que puede ayudar a otra persona compártelo y si no estás suscrito o suscrita al canal hazlo porque van a seguir más vídeos sobre la ISO 45003. Por cierto, ¿te gustaría saber cuáles son los riesgos psicosociales? ¿Y qué dice la normativa de cómo se pueden detectar? ¿Y qué dice la normativa acerca de cómo se puede intervenir y reducir cada riesgo? ¿Qué se puede hacer con ello? Bueno, entonces, mayor razón para suscribirte y activar la campanita porque van a salir precisamente muy pronto todos esos vídeos. Venga, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego.